Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company Te sientes incómoda, a veces no sabes cómo actuar ni qué decir. Has llegado a un punto en tu relación en el que a veces te cuesta mucho trabajo adaptarte, no te sientes feliz a su lado. Si te sientes identificada con alguna de estas situaciones, es posible que estés al lado de un hombre que te chantajea y no te das cuenta. ¿Quieres tenerlo más claro? Dale un vistazo Los siguientes puntos podrían ayudarte a tener más claridad respecto a tu situación amorosa. 1. En ocasiones, haces cosas que no quieres Una de las evidencias más claras cuando una persona te chantajea es que a veces te sientes obligada a hacer cosas que no quieres pero que terminas cediendo, por no quedar mal. Modificas o abandonas ciertas actitudes de tu personalidad y comportamiento para agradarle. Has dejado de hacer cosas que realmente te placen por pasar mucho tiempo a su lado. Te sientes con la obligación de estar en constante contacto con él de tal manera que has renunciado a pasar tiempo con tus amistades y, o familiares. Y a pesar de eso, en ocasiones, reclama que, no tienes tiempo para él, y eso te hace sentir culpable. 3. No te sientes escuchada cuando hay algo que te aqueja, no tienes la suficiente confianza para acercarte a él y expresarle la manera en que te sientes. Sin embargo, un hombre manipulador solo piensa en sí mismo, por lo que no sentirás su apoyo cuando lo necesites. Una de las frases que te podría decir es «todos tenemos problemas», pero solo eso. Un splas un hombre que chantajea solo está al pendiente de los errores que cometes y todo lo bueno que sucede en la relación parece invisible a sus ojos. Así que cualquier discusión o mala situación que surja entre ustedes, será culpa tuya y pocas veces tendrá la apertura suficiente para llegar a acuerdos que estén basados en las opiniones e ideas de ambos. El siempre querrá tener la razón. 5. Has cambiado algunos de tus hábitos para no hacerlo enojar. Ya no vas al bar o café que tanto te gustaba. Ya no visitas a tus amigas tan a menudo. Tu vida se ha convertido en él y tú, nada más, de repente, a controlar cada uno de tus movimientos y a donde quiera que vayas, quiere acompañarte. Has llegado a sentirte aterrorizada porque él se enoje, por tu culpa. Porque ante todas las malas situaciones, él siempre cree que tú eres la causante. Así que de cierto modo, tú tratas de escudarte y compensar las malas rachas con actitudes de bondad y comprensión. Dices cosas como, perdón, no lo vuelvo a hacer, sé que tú no tienes la culpa de mis problemas, no quiero que te sientas así. Tratarás de que él no continúe enojándose y te, perdone, por no comprenderlo, o por no estar cuando, te necesitaba. 7. Has dejado de confiar hasta en ti misma cuando tienen alguna conversación y recuerdas algunos comentarios que hiciste en el pasado, él los pondrá en duda y dirá que, nunca dijiste eso. Lo dirá con tanta seguridad que podrías terminar convenciéndote de que no hiciste dicha afirmación. Para evitar que esto suceda, no hay nada como confiar en tu propia memoria y tratar de que tu pareja recuerde las cosas tal y como ocurrieron. De esa manera, no podrá cambiar los hechos a su conveniencia. Si notas que él tiene alguna de estas actitudes, es momento de que pongas un alto para evitar que su relación siga decayendo poco a poco. Recuerda que el amor y la comprensión es lo que debe predominar en una pareja, hombre manipulador, hombre chantajista, señales, comportamientos, como detectar actitudes, pareja, problemas, soluciones. ¡Gracias!